saludos amigas y amigos de qué belleza oferta bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo favorito en puerto rico y hoy con el perrito del vecino ladrando voy a explicarles las ofertas que corresponden del 22 al 28 de mayo 2022 para la tienda de cv es y esto fue gracias a estirando el peso creo que de mi amiga cintia miren tenemos varias cosas se las podría enseñar desde el app que es mejor pero el problema es que el app no me permite hacer el recording así que por eso es que lo estoy haciendo directamente desde esta fotografía qué cosas veo buenísima aquí a buen precio este detergente de la marca de basic este detergente está para 2.99 se me hace excelente excelente precio también veo muy bueno es charming a 4 29 porque para algunos de ellos tenemos cupones de la cajita roja acá hay dos ofertas tengan muchas cuentas que compre 30 ganes 10 compre 45 o gaste 45 recibes 15 buscando este simbolito anaranjado que tiene el pecito con el corazón esta oferta no es acumulativa no puede como si fuera una de gastas 30 regular tiene que gastar los 30 para los 10 o tiene que gastar los 45 para los 15 no es acumulativa tengan en cuenta eso a la hora de hacer sus ofertas ofertas buenísimas para las personas que buscan cereales que los por fin salió el especial que a 1 99 ya hace mucho tiempo no podíamos componer está este cereal que tan caro es su precio llega hasta 6 29 así que en esta parte me encanta esta oferta las coca colas a 99 centavos y todo lo que tenga que ver con cosas del verano en neverita la temporada juguetito abaniquito y cosas así compre uno y el 50 por ciento en el segundo y acumulas también para el gastas 30 o el gastas 45 en la dura ser también ahí están los los analgésicos de de la marca de cv es vamos para la segunda hoja en la segunda hoja podemos ver súper buen precio bueno vamos a ver que tenemos súper buen precio aquí bueno la realidad es que para mí este clean podría ser algo que está buen precio a unos 50 están a dos por tres dólares en el caso de el don el líquido de frega la 2 por 4 que es el grande lo encuentro buen precio pero versus el especial que tuvimos de palmolive grande también de 20 onzas por en wagner pues se me hace mejor por eso es que no le estoy dando tanta importancia todo lo que tenga que ver con miren barbecue el carbón todo eso está en el compra uno y el 50 por ciento de descuento en el segundo y en el y en el gaste 30 o gaste 45 el score de 9.99 se me hace buena oferta ya que tenemos en la aplicación de facebook unos tenemos tenemos un cashback entonces se me hace buen precio a 9.99 y también lo puede llevar a tres de ellos por 30 vas a recibir 10 te van a quedar a tres de ellos por 20 también se me hace buen precio seguimos por aquí en la cuestión de los dulces luego de la catapulta verdad que dimos y los ya porque vimos en dulces en wagner no voy a estar mirando eso los hot dogs de la marca de oscar meyer a 2 por 5 las las amonillas tulip a 2 por 5 el agua 2 por 6 los jamones de oscar meyer a 2 por 4 el pan la aviva a 3.99 el azúcar 99 centavos la pizza de giorno a 6.99 todo eso se me hace muy buen precio y si usted tiene y si usted tiene el cupón que dice gasta tanto en comida en este caso a mí siempre se me sale como gasta 25 y recibes 5 en comida esta oferta te va a quedar espectacular en el área de cosméticos vamos a tener cupón misterioso que ya lo tenemos que tener todo en nuestra aplicación de knicks y knicks está en una oferta compre 2 recibe 6 y tenemos cupón de la cajita roja también tenemos una oferta en sal y hansen en todos los en todos los esmaltes compre 2 y reciba 4 de trabajo compre 3 y reciba 7 en el de milani también tiene una oferta compre 2 y gastes y reciba 5 o compre 3 y reciba 10 estas ofertas que traen doble ofertas no son acumulativas tengan en cuenta que si usted va a llevarse la oferta de 3 tiene que llevarse las 3 de a una no puede comprar 2 y después llevarse una no funciona así en el caso de cover girl perdón de neutrogena está compre 2 recibe y recibe 6 recuerden que las toallitas desmaquillantes aplican para esta oferta hay cupón digital para ellos hay hay reembolso en las aplicaciones así que échenle un ojito a esa oferta en los productos de nivea y de los parmer a un 40% de descuento parmer a mí me fascina y en el caso de cbs health beauty 360 dof men care tiene un 30% de descuento esto fue todo en garnier siempre me llama la atención porque tenemos cupones de la cajita roja en guarnier que si se juntan una semana con otra queda excelente compre 2 recibe 5 y casi siempre para la guarnier agua micelar tenemos cupones dobles en la marca de olay compre 35 recibe 10 olay es bien difícil de componer más barato así que yo paso yo me voy con l'oreal tenemos por aquí pues perfumería más o menos económica seguimos con esta oferta iluminada hizo con carla una oferta está buenísima en las colgadas de 15 años en esta oferta dice que al vamos a ver y se recompensa de trabajo que se suprima compra tiene aunque a comprar una recibe 5 tenemos un cupón del app de 5 es como tenerlo a 10 pero todo lo que usted tenga de colgate se le va a aplicar voy a enseñarles un en el próximo vídeo algo que iluminada y carla estuvieron haciendo ellas son nuestras administradoras también esta vez gilet y venus no está devolviendo carpa sino que aplican a la compra de gasta 30 recibe 10 o gastas 45 recibe 15 los dos esta compra 1 y el segundo a la mitad en la compra de 2 reciba 4 extra box los garnier hot blends y los los regulares los fructíes regulares están a 2 x 7 cupón manufacturero de 2 en 3 es como tenerlo a 2 por 4 dólares recuerden que si usted tiene una algún cupón de la cajita roja puede mezclar varias ofertas de champú acondicionador o styling dependiendo del cupón y bajarle el costo gilet venus y navajas de afeitar seleccionadas compre 2 reciba 8 pendientes tenemos cupón de alto valor en las cajitas rojas y si se mezcló con la de la semana pasada está excelente si amos tu rice simplemente están en sus precios regulares así que yo no los estoy mirando nutric de garnier ese precio 5 99 está muy muy bueno lo olía están a 6 no 29 son productos de 11 de 11 horas con 29 se me hace buen precio compre 2 y reciba 3 y pendiente las navajas chics tenemos cupón de 3 dólares de descuento de manera digital están a 5 99 la compra de 15 regresa 5 verifiquen que acá tenemos doble oferta en las navajas de afeitar o reemplazos con la misma chics pero de otra variedad están en compre 2 recibes 10 y tienen cupón digital de 4 esta oferta de crest está buenísima y también la de colgate colgate dice compre 12 en enjuagadores bucales o cepillos dentales recibe 6 y crees dice compre 2 recibes 3 iluminada nos enseñó uno de cepillos dentales que está muy muy bueno no creo que esté por aquí o no sé si es le voy a enseñar al final del vídeo o en otro vídeo aparte cómo fue que ya lo estuvo trabajando en el caso de suavemente solamente está compró uno y segundo a la mitad no nos devuelve nada vamos a seguir por aquí cuidado de babies esta vez no tenemos reembolsos perdón cash extra box en pañales simplemente compré uno y el segundo al 40 por ciento y lo a ver los hoggies y los pañales no tenemos nada en toallas sanitarias lo mismo no tenemos nada pero tuvimos buenas ofertas en walmart esta semana esto está un poquito confuso y quiero aclararles algo verifiquen en su aplicación de ibotta de donde son los cashback que usted puede igual que de fech ríos tengan cuidado y en cuenta que pueden tener un cometer un error a la hora de hacer esta oferta de dos dos men de gris oa esta compra 15 recibe 5 tenemos cupones digitales para ello y tenemos buenísimo cashback tanto en la aplicación de fech como en hay bota muchas vitaminas tenemos muchas pero yo le voy a dar para adelante porque realmente teníamos tantas tantas liquidaciones de esto en boy greens que de sinceramente no vale la pena mirar para allá para los red y 399 coronitas a 529 papel toalla bounty 499 pendiente a cupón de la cajita roja colgate que nadie me estuvo diciendo cómo hago las colgate gratis todo depende de los cupones que tengas dice que hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 y que te están devolviendo 3 de extra box en la compra de 22 por familia es como tener ellos los ponen como el súper especial es como tenerlos a tres dólares cada uno carísimo pero si tenemos cupones de la cajita roja este valor puede bajar cover girl sorprendida siempre con que seguimos recibiendo cupón de la cajita roja de cover girl y estado a compre 2 recibe 6 y califican todos en l'oreal también tenemos compre 2 recibe 5 y en la de revlon compre 15 y recibe 5 hasta 6 veces por tarjeta en el área de l'oreal preference excel en compre 2 recibe 5 uno por familia y los maybelline están a un 30 por ciento de descuento si usted tiene por ahí algún cuponcito de cosmético esta oferta las pueden mezclar y hacer una belleza de oferta miren mis amores hasta aquí llegó el chopper de cbs es importante si ustedes quieren ver algo específico déjenmelo aquí en la cajita de comentario que con mucho gusto hacemos algún mix ustedes saben que yo lo más que suponeo son maquillajes porque me salen gratis que le gustaría ver de este chopper de él en una huertita vayan a su aplicación de cbs verifiquen que les gustaría ver que no sea comida les gustaría ver detergente que que les gustaría ver me dejan saber aquí en la cajita de comentarios yo con mucho gusto voy a la tienda le hago unos buenos parejos para que usted vaya a implementarlo no olvide regalarme tu like activa la campanita para que youtube te deje saber cada vez que tengamos vídeo nuevo y nos vemos mañana en un vídeo más aquí en qué belleza oferta besito chao